jeffrey conroy recibió la pena máxima por homicidio según contempla la justicia norteamericana veinticinco años de cárcel por el asesinato a puñaladas del inmigrante ecuatoriano marcelo lucero ocurrido en noviembre de en la localidad de long island el juez de la corte del condado de suffolk señaló que la condena responde a que las pruebas halladas en contra de conroy fueron contundentes la madre y hermana del ecuatoriano fallecido señalaron que la muerte de lucero está aún muy fresca para perdonar a su asesino mientras que josé la lucero hermano de la víctima afirmó que el caso todavía no ha terminado pues aún quedan seis implicados en la muerte del compatriota yo creo que hoy se rompió el mito de la justicia contra un hispano pero es muy lamentable que tenga que pagar gente gente joven entonces yo creo que no es justo que una persona tenga que morir para ser oído el pasado día martes christopher overton otro de los imputados en el caso se declaró culpable de los delitos de intolerancia tras la muerte de lucero y admitió que formaba parte de un grupo de jóvenes que buscaban personas de apariencia hispana para atacarlas la muerte de lucero motivó varias investigaciones para conocer los delitos por intolerancia que se podrían haber cometido por las tensiones raciales en la localidad de longa island esperemos que esto sea un pequeño mensaje para aquellos grupos racistas no solamente en pacho sino a nivel nacional de que el tinte racial no tiene que ser una excusa para matar a alguien silra tras la viña gama noticias